Bienvenidos a Juegate la Mesa, como pintar miniaturas fácil. Hoy vamos a descubrir como aplicar las tintas correctamente y llevar a cabo luces increíbles en nuestras miniaturas. Vamos a empezar con nuestro Nighthound. Vamos a utilizar el color negro para pintar la parte superior de la miniatura. En este caso es como si fuera un manto, un manto oscuro. Pero tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de utilizar una pintura sólida y de base, como el color negro que hemos presentado, o utilizar una tinta negra. En este caso nos interesa darle un toque brillante y además un toque especialmente etéreo a la miniatura. Así que en vez de empezar por un color sólido, vamos a empezar por un color de tinta. En este caso la tinta negra de color negro. El proceso es el mismo. Cogemos la tinta, dejamos que el pincel absorba la cantidad de tinta que deseamos. Cuanta más absurda, más densa va a quedar. La ponemos encima de nuestra loseta de trabajo y vamos a empezar a aplicar la pintura como si se tratase de una pintura sólida. Porque nos interesa que ocupe toda la zona de este manto superior. Veremos que la pintura se desliza fácilmente y llega a todos los bordes y recovecos. Los bordes quedarán menos pintados porque la tinta tiende a ponerse en los surcos. Eso sería algo negativo si quisiéramos darle una capa profunda y de base a nuestra miniatura. Pero como en este caso nos interesa darle un efecto etéreo, ya nos gusta el efecto que se queda de estos recovecos llenos y de los bordes aún claros. Aplicar la tinta es muy fácil. Es el mismo sistema que cuando utilizamos la pintura básica. Deslizamos el pincel de arriba para abajo, dando homogeneidad a nuestras pinceladas. Obtenemos un resultado que es aparentemente un poco más sucio. Pero que en este caso la miniatura nos va a agradecer muchísimo este proceso que sería casi algo así como un lavado de tinta. Veréis que la tinta tiende a secarse más rápidamente que los colores básicos o los colores base que tienen más densidad. Esto se debe a que son más diluidas. Ahora que nos hacemos un poquito la idea de cómo realizar este trabajo de tinta principal, vamos a avanzar a la siguiente sección. Ya tenemos casi todo el manto principal de color negro pintado, con este efecto licuado de la tinta. Esto nos está dando un efecto casi espumoso de este manto, que nos interesa que sea bastante etéreo. El resultado está siendo excelente. Una primera capa que ya le da luces a la propia miniatura. Lo siguiente que haremos con este Nighthound será aplicar una tinta azulada a la propia capa del manto y una tinta verde a la parte más espumosa e inferior de la miniatura. Estos lienzos que surcan por el aire. Limpiamos el pincel como siempre, secamos el agua del pincel de una forma bastante rigurosa y nos vamos a nuestra siguiente miniatura, el Stormcast Eternal, para aplicarle una capa de tinta espectacular que nos encanta. Una capa además con una pintura que en su momento causó furor. Se llama la Chestnut Ink. Ahora la veremos. Presentamos nuestro Stormcast Eternal tal como quedó en el anterior vídeo, con los detalles ya bien definidos. Detalles de armadura, detalles de capa y detalles de armamento. Nos fijamos que ahora nuestro objetivo es lograr darle profundidad a la armadura, esta armadura tan dorada. Le vamos a dar una profundidad que como hemos hablado, la llevaremos a cabo con una tinta muy especial, la Chestnut Ink. Es una tinta que se asemeja un poquito a la tinta marrón, pero que tiene una potencia de color única. Una potencia de color que se suele usar con las armaduras que están, por así decirlo, oxidadas. Además es una tinta que tiene un grado muy elevado de agua y que además se comporta muy bien cuando le añadimos más agua. El proceso es muy sencillo. Aplicamos la tinta en todos estos surcos que se producen y relieves que hay en la miniatura. En todos y cada uno, sin dejarnos ninguno en excepción. Este proceso permite que nuestra miniatura pase de tener colores planos a tener colores más redondeados, que le dan volumen. Y de esta forma será muy sencillo aplicar después capas posteriores de luz y pincel seco para así potenciar estos relieves y acabar dando el aspecto que todos conocemos de un Stormcast Eterna. Realizar este lavado de tinta es un proceso minucioso. No nos sirve aplicar la tinta por donde queramos. Tenemos que pensar muy bien en cada recovecor de irlo complementando con esta tinta. Y vemos el resultado. El resultado es excepcional. Es muy bonito. Pero ahora nos quedan las partes que nos interesan más complejas. Tenemos la parte de los brazos y esta parte de la cintura. Pero ahora vamos a ir a las siguientes. Necesitamos un poquito más de tinta porque se nos está secando. Y vamos a ir directamente a las sombreras. A este león que tenemos aquí en la sombrera izquierda de nuestro Stormcast Eterna. Es una sombrera para lucirla. Así que vamos a fijarnos cómo lo hacemos. Y también vamos a ver cuánta cantidad de tinta le vamos a dar. En este caso le estamos aplicando una buena cantidad de tinta. Si queremos más o menos, tenemos que pensar que el pincel coja más o menos cantidad de tinta y de pintura. Para ello dejaremos que el pincel absorba más o menos tinta. Si absorbe más tinta después, cuando la apliquemos en uno de estos recovecos, dejará ir más tinta. Así que seamos consecuencias en cuánta cantidad de sombreado queremos que al final nuestra miniatura luzca. Y una vez comprendemos esta aplicación de tinta básica, vamos a avanzar a la siguiente parte. En la que nos concentramos un poquito más en la parte del escudo y la hombrera superior derecha. En la que aplicaremos una tinta azul. Como siempre, limpiamos nuestro pincel y lo secamos en consecuencia, fijándonos muy atentamente si nuestro pincel aún deja pintura o no. Como nos encontramos con una superficie bastante grande, en el caso del escudo, tenemos una superficie enorme y con mucho relieve. Vamos, en vez de utilizar el pincel estándar para llevar a cabo el tintaje, el lavado de pintura, vamos a intentar procurar de utilizar este mismo color que usamos anteriormente, color azulado, para pintar estas secciones del escudo. Y lo vamos a hacer con el pincel que normalmente utilizamos para pincel seco. Creo que en nuestro curso de pintura, este pincel nos sirve para un montonazo de cosas. Así que vamos a coger esta tinta azulada, además es un azul bastante potente, y vamos a aplicarla. Este pincel es un pincel que absorbe muy rápido la tinta, pero que además, veréis que cuando la empezamos a aplicar, se aplica de forma muy uniforme en todas las zonas. Fijaros muy atentamente cómo se desplaza la pintura y cae rápidamente. Nos va a quedar un color muy interesante, porque el resultado de esta tinta de color azul, encima de una capa de base de oro, que es una capa amarillenta muy viva, nos va a quedar un color más bien verde. Y este color le da un vitrificado, es como un efecto vitrificado a la miniatura increíble, que además nos encanta. Esta capa de tinta aplicada a este dorado tan brillante que hemos utilizado como capa base, permite que la miniatura no pierda esta peculiaridad dorada, aunque le vayamos aplicando capas encima. Esto es muy importante a tener en cuenta si queremos mantener la calidad dorada de esta miniatura, que es un Stormcast Eternal, que todos sabemos que llevan montones de kilos de oro encima para luchar contra sus enemigos. Y ahora que hemos acabado esta capa, mientras se nos seca, como tenemos dos miniaturas que vamos pintando alternativamente una con otra, vamos a ver qué es lo que nos queda con este Nighthound. Observad que en este caso nos cuesta bastante que se marche la pintura de la tinta azul. Lo que debemos hacer es remover muy bien nuestro pincel en el agua, en nuestro vasito de agua, para que sí se marche toda esta tinta que queda, sobre todo en la parte interna de estas cerdas. Ahora vamos a centrarnos en el Nighthound. Vamos a aplicar ahora una tinta de color verde para que esta parte inferior de la miniatura de color blanco coja un aspecto más aetereo. Este Dark Green Ink nos va a ayudar a conseguir este proceso, pero es muy importante que no lo apliquemos en toda la parte inferior de la miniatura. Vamos a utilizar este pincel que hemos utilizado antes para la armadura de nuestro Stormcast Eternal, pero sobre todo lo que hemos comentado, no lo apliquemos a toda la miniatura, porque así le vamos a dar un aspecto bastante más realista. ¡Suscríbete al canal! Fijaros bien que con la utilización de las pinturas de tinta que están bastante diluidas en las partes lisas de la miniatura, nos permiten que los contornos queden más claros y esto le da al aspecto vitificado que tanto nos gusta en este tipo de miniaturas. No os asustéis si veis que el cambio de pintura entre el blanco y este verde es extremadamente radical, porque lo que haremos después es aplicar alguna capa de color blanco y otro tintado de verde más natural, más tipo verde goblin, que nos ayudará a transformar todas estas dos capas que ahora son muy diferenciadas, en una misma capa más homogénea. Y ahora que te haces un poquito la idea de cómo funciona este vitrificado, vamos a la siguiente parte en la que aplicamos a una tinta de color marrón, al manto y a la guadaña de color marrón, que le llaman la guadaña que corta el césped, que le llaman la guadaña que corta el césped. Esta capa de tinta, aparte de darle los efectos de sombreado correspondientes a cada parte del tronco de esta guadaña, también nos va a servir para delimitar la zona de las manos que se cogen al propio tronco de la guadaña. Y ahora llega un momento muy interesante en el que utilizar esta misma tinta para destacar las partes de orificios y recovecos que hay en la propia guadaña y darle unos efectos de desgaste más elevados a la arma que lleva este Nighthound. Este es el resultado que obtendremos de una guadaña desgastada y que con las posteriores aplicaciones de capas de metal y de luces le dará una profundidad realmente exquisita. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo de luces y sombreados! Sin más, desde Juégate la Mesa, ¡Hasta la próxima! ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!